Aquí en la mesa tengo todas las piezas de lo que comprende una marcha de un Versa. Este es un modelo 2019. Esta es la campana de este tipo de Versa. Viene en esta posición en el vehículo. Son dos tornillos grandes que se quitan de 17 milímetros. Al quitar las tuercas pues ya sale la marcha. Entonces esta es la campana. Para empezar a armar siempre se toma la flecha. En este caso voy a empezar primero por poner el selenoide. El selenoide es una de las cosas más importantes de este tipo. Voy a poner, aquí tiene dos orificios más pequeños. Entonces se pone el selenoide y se pone esta especie de silloncito en estos dos orificios. Y esto es lo que va a marcar la pausa de qué posición va a ir la, así este tipo de horquilla. Aquí lo voy a poner en la mesa. Voy a poner el Bendix. En esta ranura va este candadito. El arito roto y la tacita. Hasta aquí he desarmado este. Este es el planetario, donde va el planetario. Como este es de fierro pocas veces se desarma porque es muy fuerte. Este no le pasa nada. Entonces voy a poner lo que es la flecha. El Bendix en la flecha. Y aquí en esta ranura voy a poner la tacita con la parte plana hacia abajo. Y el arito roto encima. Aquí con los dedos me ayudo a tratar de que se meta. Y si no lo logro con la punta de las pinzas golpeo una orillita. Y ya es como lo hago llegar hasta la hendidura. Ya en la hendidura con las mismas pinzas lo oprimo que se esconda en su ranura. Esta es la forma de que yo coloco este candadito. Y ahora si me apoyo en la parte de trasera de la tacita. Y con la punta de la flecha me ayudo a que se esconda el arito roto. Y habiéndose escondido el arito roto dentro de la tacita. Es como queda este Bendix. Voy a colocar el soporte que yo utilizo para reparar las marchas. Voy a poner en la campana hacia que quede el selenodio sin mi lado izquierdo. Entonces aquí en este espacio donde va a ir lo que acabo de hacer ahorita. De donde acabo de poner la horquilla. Entonces esta especie de columpio va a ir metido aquí. Entonces este se pone al mismo tiempo. Aquí hay un empaque que no lo alcanzo a ver. Un empaque que va aquí. Voy a buscarlo. Porque sin ese empaque no puedo meterlo. Voy a ver donde dejé ese empaque. Esta piecita se la había llevado la pegada en el selenoide que fue a comprar el cliente. Como fue a la refaccionaria. Entonces esta es bien importante. Esta va aquí en esta posición. Entonces esta hay que meterla al mismo tiempo. Que se mete el selenoide. Como ya les expliqué. Este columpio va a ir aquí en esta hendidura. Y como aquí está ya la campana. Entonces esto es lo que se hace. Se hace que se trabe el columpio. Se busca los orificios por donde va a pasar el tornillo. Y en ese espacio es donde se coloca este plástico. Este plástico es importante. Se ponen las tres piezas al mismo tiempo. Entonces ya habiendo colocado el plástico. Ahora si voy a dar vuelta. Agarrando con mis dedos al selenoide hacia la campana. Voy a retirar un poquito el soporte. Voy a buscar los orificios. Para atornillar este. Voy a girarlo un poquito para. Voy a poner el otro. Esto es lo primerito que se hace. Cuando se llama una marcha. Esta es una marcha de Centra. 2019. Y es igual que las. Las marchas de los Uros. Y habiendo colocado. Esto es. El principio del armado. De este tipo de marchas. De las marchas de. Este es un Versa más bien. Un Versa 2019. Es lo mismo que lo de los Uros. Voy a colocar. Ahora aquí en esta posición. Va este plastiquito. Buscando que quede libre. Por donde va a pasar los tornillos. Es un empaque que va en la parte de abajo. Ahí se ve que. Que hay libertad para los. Los tornillos. Después va a esta pieza. Este engrane. O este planetario. Tiene estos cuadritos. Estos cuadritos van hacia arriba. La parte lisa va hacia abajo. También buscando la parte plana. Que coincida con los. Donde van a pasar los tornillos. Que no estorben al momento de pasar los tornillos. Por ese espacio. Después de haber puesto. El fierrito ese del planetario. Las estrellitas van en cualquier posición. Aquí se utiliza poquita grasa. Es el único lugar donde yo pongo grasa. No pongo grasa en ninguna otra parte. Ni en la flecha. Ni en los bujes. Porque se retarda. Si le pongo en la flecha. Se retarda al momento de entrar y salir. El bendis. Y poco a poco se va desgastando el aro dentado del vehículo. Este es la tapa. Este es una tapa plana. De la parte de arriba. Y tiene esta parte que va hacia arriba. Y esta va hacia abajo. Los coloco. Donde van a pasar los tornillos. Que haga ese espacio. Ahora van los campos. Estos campos tienen un puntito. Aquí. Como referencia. Entonces este puntito. Hay que colocarlo en esa. En ese resaque. O en esa. Y esa es la posición en que va. Esto permite que al momento de que gire la. La armadura. Esta tiene un poquito. Le voy a decir al propietario. Que este tiene un fallo aquí. Que no me había dado cuenta. Voy a esperar a que la traiga. Y voy a continuar con el video. Porque si yo se la dejo así. Va a causarle problemas. El cliente. Me ha traído ya otra armadura. Esta armadura ya está en buenas condiciones. La que estaba poniendo ya. Tenía una especie de corto. Entonces esta es la armadura que voy a poner ahora. Voy a meterla en ese orificio. Con mi mano. Hago que no se levante de los campos. La giro con mi mano derecha. Para ver si la grasa que puse no tiene alguna suciedad. Ahora voy a. A colocar los carbones. Para eso utilizo un desarmadorcito. Voy a buscar un desarmadorcito para. Plano. Para ayudarme a poner los carbones. Estos carbones son nuevos. Estos se lo ponen encima. Y con un desarmador plano. Se hace. Hacia. Hacia un costado. Venciendo los resortes. Para que pueda caer en su. Este plástico. Aquí tiene un resaque. En los campos. Ese resaque va en ese. En ese sentido. Para poner. Es como una guía. Ahora va este candadito encima. Aquí voy a poner este. Candadito. Con este. Golpeándolo. Voy a poner uno de los tornillos. Para que me sirva de guía. Y. Al meter la. La tapa. Me coincida. Los dos orificios cortitos. Con los tornillos largos. Aquí voy a golpear. Un poquito. Para. Sentir que. Que se enrosque. Este es un ladito. De ocho milímetros. Las que enrosca. Estos tornillos largos. Y ahorita ya. Habiéndolos. Metido un poquito. Voy a. A poner los tornillos. Antes de apretar. Los tornillos largos. Voy a tratar. De acomodar. Los tornillos cortitos. Para eso. Me ayudo. Con un. Alambrito. Tratándolos. De levantar. Hacia arriba. Aquí por el orificio. Los hago llegar. Hacia arriba. Porque los tornillos. Que los sujetan. Son muy. Cortitos. Para apretar. Estos tornillos. Eso es lo que. Que hago. Ya siento. Que enrosco. Aquí ya se levanta. Al mismo tiempo. El. Del lado contrario. Aterrizar. Ahora si. Aprieto. Primero. Estos tornillos. Cortitos. Antes de apretar. Los tornillos largos. Estos son los que. Aterrizan. Los carbones. Los levantan. Hacia arriba. Y los aterrizan. Voy a apretar. Los tornillos largos. Asegurándome. Que estén bien apretados. Esta es la. La parte final. El armado. De este tipo de marchas. De Versa. 2019. Este. Tiene dos tornillos. El solenoide. Iguales. Se busca. El tornillo. Que tenga. Una soldadura. Por un costado. Y en ese lado. Es donde va a ir. La. La orejita. De los carbones. Aquí vienen. Los tornillos. Nuevos. Ya se pone. La aguacita. Y se pone. El tornillo encima. Y se apriete. Con un dadito. De 8. De 13 milímetros. Este tornillo delgadito. Es por donde. Se va a encender. Al momento. De darle marcha. Aquí ya. Coloco yo. Estos. Tornillos. Porque. Se la va a llevar. El cliente. Y esto. Lo va a ocupar. Para poner. El. La marcha. En el carro. Espero que les haya gustado. Este video. Suscríbanse a mi canal. Yo soy Charlie El Eléctrico. Esta es la forma. En que se reparan. Las marchas de versa. O de cent. De versa. Y de. De suru. Voy a. A probarlas. Voy a poner. La. La pinza de. Del. Negativo. En una de las orejas. Y con la otra. Hacer un corto. Para. Ver que tengo corriente. Aquí en el tornillo. Donde vienen. Las campos. Donde vienen. Los carbones. Voy a. Hacer que me gire. Primero. Ya. Voy a poner. La corriente. En el tornillo. De afuera. Y hacer un puerto. Para. Para. Ver que. Me salga. Aquí. Se está haciendo. Se está haciendo. Un pequeño. Voy a ponerla aquí. Y así. En esta posición. Y ya. Ahí me fijo. Si. Si sale. Y gira. Haciéndole un puente. Entre este tornillo. Que es el que viene. De la llave. Al momento de arrastrar. Al tope la llave. Le entra una corriente. A este tornillo. Y ya sale disparado. Al vendi. Suscríbanse a mi canal. Yo soy Charly en eléctrico. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Esta es una marcha de versa. 2019.